Se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia con un circuito en Ibagué, 105 kilómetros tuvo en total la jornada que tenía ese final para los velocistas, para los hombres más veloces del calendario nacional. Aquí vemos el inicio de la competencia que iba a tener como protagonistas en esta jornada, los hombres que iban a buscar sobre todo los sprints en el inicio, Weimar Roldán, Edwin Patiño, el propio Miguel Ángel López que cuando empezaba a trabajar el Team Medellín acababa con la fuga y venía el corredor colombiano del equipo antioqueño a buscar, bonificar para seguir asegurando y afianzándose en el liderato de la clasificación general. No se tuvo puertos de montaña el día de hoy en esta etapa así que esa clasificación se mantuvo estable durante el desarrollo de la tercera etapa. Estos fueron los corredores que se dejaban ver entonces en la fuga del día, aquí vemos el paso del pelotón que recorrió las calles de Ibagué. Aquí estamos viendo el movimiento de Miguel Ángel López que en ese instante se iba al ataque, quería ir a buscar los puntos de bonificación y tratar de seguir afianzándose adelante en la clasificación general que está liderando el corredor del equipo Team Medellín. Ya sobre el final llegando a la línea de meta tendríamos el embalaje, los velocistas, los hombres más veloces del calendario nacional iban a disputar la victoria pero siguen sin poder vencer a Miguel Ángel López que está demostrando su superioridad clara ante los corredores del calendario nacional. Miguel Ángel López suma entonces su tercera victoria de cuatro jornadas aquí en la vuelta a Colombia 2023. Venció a Bayron Guamá del Movistar Best PC y a Daniel Muñoz, corredor del EPM. Corredores que también se llevaron las bonificaciones el día de hoy en esta jornada. Sí, buenas tardes, feliz, feliz de alzar los brazos nuevamente, agradecer a mi equipo que siempre hace un grandísimo trabajo, hoy el Aldemar ha hecho un trabajo impresionante al final y bueno me ha lanzado perfecto, antes los compañeros también habían trabajado bastante bien y bueno resaltar eso, me gusta ganar y recompensar a mis muchachos por ese bonito trabajo. Bueno, todos los días nos toca luchar, batallar contra todo el pelotón, digamos que somos los hombres a batir lógicamente, corremos a defendernos de todo el mundo, cada día pero bueno yo creo que hoy era un día bonito pero a la vez desgastante, hemos aprovechado para poder ir adelante, cambiar digamos el planning de estrategia para que los otros equipos también trabajaran un poco y así mis compañeros pudieran ahorrar un poquito de energía y al final, bueno, estaban ahí otra vez para mí y me han hecho un grandísimo trabajo de cara al final. Robinson Ortega es el líder de la clasificación de la montaña con 6 puntos, seguido de Felipe Morales con 7 puntos. Robinson Ortega está liderando esta clasificación que mañana tendrá un punto importante con el primer final en alto de la Vuelta a Colombia. Estoy feliz de portar esta camisa, ya había corrido varias vueltas a Colombia y desafortunadamente nunca había hecho nada y pues esta camisa es muy importante para mí y para mi equipo y mañana trataremos de defenderla lo más que podamos. Mañana se tendrá entonces el recorrido desde Ibagué hasta el alto de la línea, serán 119 kilómetros y 300 metros con 3 puertos de montaña categorizados incluyendo el de la línea de meta puerto de categoría especial en el alto de la línea. Mañana un día en el que Miguel Ángel López seguramente tratará de seguir demostrando su clara superioridad ante los rivales del calendario nacional. Mañana un día en el que Miguel Ángel López está en el que Miguel Ángel López está en el que Miguel Ángel López.